muy buenas chicos les presento la nueva plataforma que tiene el día de hoy un solo día bien bien muchachos esta es llamada winchshots123.com totalmente nueva señores me están regalando un bono como lo ven de 5 dólares por el registro vean se ve con un poco de argumento se ve un poco mejor que otras por ahí que son más se ven un poco más más feas por decirlo así bueno muchachos por lo que vemos aquí vemos 6 dólares acá ya hice las tareas del día de hoy son 12 tareas bueno queda una pendiente vamos a realizarla aquí en el vídeo de hoy vamos a mirar aquí nos vamos aquí a tareas vamos y buscamos en el fondo vip 0 o vip 1 el que uno sea vamos a dar recoger recoger listo gente como vemos ya no tenemos tareas nos va a salir este anuncio cuando las tareas se hayan finalizado no están disponibles esperemos el día de mañana ok ya terminamos todas nuestras tareas el total es de 6.20 dólares te dan 5 dólares al registrarte estaré dejando el código de registro en la descripción del vídeo y estaré dejando el link de telegram que va a regalar 200 dólares el día de hoy entonces van a hacer un sorteo ahí en telegram y van a regalar 200 dólares entonces estar muy atentos que ya va a salir la plataforma al ruede otra vez este tipo de plataforma tienen riesgos que tienen riesgos las personas que entran de primero son las personas que obtienen ganancias las últimas personas que entran ya cuando la plataforma tiene 23 meses esas personas son las que sufren y pierden todo su dinero entonces aquí hay que jugar con inteligencia entonces bueno gente esta plataforma trabaja así subordiados como todos tienen tres niveles aquí les puedo mostrar mi equipo este es mi equipo mi equipo con mi equipo bueno ok acá este ya es ahí vamos a entrar al equipo de nosotros aquí no invitado a nadie todavía soy totalmente nuevo ya que la plataforma se creó hoy bueno aquí en primer nivel van a tener bonificaciones en segundo nivel y hasta en el tercer nivel entonces como le digo acá puede ganar bonificaciones por por invitar personas entonces ya le muestro cómo son las bonificaciones de las de los bonificaciones que no se genera aquí está bueno acá son el depósito el depósito del vip 1 tiene un costo de el vip 1 tiene un costo de miembros miembros el vip 1 tiene un costo de 98 dólares pero todos sabemos que nos regalan 5 cierto con esos 5 vamos a hacer el descuento que son 98 menos 5 quedarían 93 menos más la tarea de hoy sería quedaría en 92 dólares ok gente podemos recargar una vez haya depositado su dinero aquí muy bien lo puede depositar para aquí le dice retirar saldo recarga de saldo usted recarga coloca aquí el monto que va a recargar vamos vamos a ver qué pasando aquí ok tienen que ser cifras son cifras cerradas gente o sea si vamos a si vamos a depositar son cifras cerradas si vamos a depositar si vamos a depositar 80 dólares deben ser totalmente cerrados vamos aquí me complico un poco volvemos a entrar recargar saldo todo bueno vamos a dar total recargamos los 100 dólares el restante todos modos nos va a quedar vamos a recargar seleccionamos aquí línea usdt y recargamos como todas las veces como todas las plataformas se copia la dirección de de vinance se copia ya en vinance y se hace la recarga acá hay una invertencia obviamente hay que leerla ya ustedes ya podrán hacerlo en sus cuentas bueno gente aprovechemos que esta es la plataforma que salió nueva el día de hoy tengo un buen provecho las personas que ingresan ahora el nuevo y depositan son las personas que van a ganar dinero las personas que entran de ultimo son las personas que van a perder su dinero soy muy claro y y hago que el vídeo sea claro para que todas las personas después no se quejen hey tyler hey que fue lo que pasó que yo perdí mi dinero porque te ingresaste tarde entonces aquí las personas son las que se ingresan temprano bueno gente este es el vídeo de hoy le dejo en la descripción del vídeo el link el link de telegram y el link de mi registro espero que les vaya muy bien este es el próximo vídeo bye bye